Hola, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. Hoy vamos a hacer un ejercicio de dinámica del movimiento circular. Sobre un objeto que pesa 10 kilogramos fuerza y que se mueve a 10 metros sobre segundos, actúan fuerzas cuya resultante es de 5 kilogramos fuerza dirigida perpendicularmente a su velocidad. Hallar el radio de la circunferencia que describirá. Ejercicio elegante si los hay, muy breve, muy sencillo, lo importante viene al final. Aclaremos algunas cosas previas que vamos a necesitar para resolver el ejercicio. Lo fundamental es que cualquier cuerpo que recibe una fuerza transversal a la dirección de su movimiento va a girar, va a doblar. El módulo de su velocidad no va a cambiar, pero su dirección sí. O sea, tendrá una aceleración centrípeta. Luego tendrás que recordar que la aceleración centrípeta se puede calcular en función de su velocidad y el radio de curvatura. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. También tenés que recordar que un kilogramo fuerza es igual a 10 newtons. Y también que el peso de un cuerpo es igual al producto entre su masa y la aceleración de la gravedad. Si tenemos todo eso resuelto, el resto del ejercicio es bien fácil. Acá tenés un esquema que nos muestra el móvil de masa m, y también te muestro el vector velocidad, que como vos bien sabés siempre es tangente a la trayectoria. Se muestra en perspectiva la circunferencia que está recorriendo con su centro en C y su radio r minúscula. Y sobre el cuerpo también dibujé el vector fuerza resultante que apunta hacia el centro de la circunferencia. O sea, es una fuerza de tipo centrípeta, que lógicamente forma un ángulo de 90 grados con la dirección del desplazamiento. La parte analítica es muy sencilla. La segunda ley de la dinámica nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, o sea, la resultante de la que habla el enunciado, es igual al producto entre la masa del cuerpo y su aceleración, que en este caso obviamente será la aceleración centrípeta. Si reemplazamos la segunda ley por los datos del enunciado, tenemos que la resultante va a ser igual al producto entre la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura. De ahí despejamos el radio, que es lo que está preguntando el enunciado, y resulta ser igual a la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado dividido la fuerza resultante. Y si reemplazamos por los datos numéricos, tenemos que el radio es igual a 10 kilogramos por 100 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, la velocidad al cuadrado, dividido 50 newtons. Y luego de hacer la cuenta obtenemos que el radio de la circunferencia vale 20 metros. Pero podemos profundizar un poquito más esta idea del radio de curvatura. Toda curva, toda trayectoria, en cada punto tiene un radio de curvatura. Si la trayectoria fuese una circunferencia, ese radio de curvatura es constante. Pero si la trayectoria fuera como ésta, imaginate un auto desplazándose a lo largo de una ruta sinuosa en la montaña, cada punto tiene su propio radio de curvatura. Si la curva es muy cerrada, el radio de curvatura es muy pequeño. Si la curva es muy abierta, el radio de curvatura es mayor. La propia definición de aceleración centrípeta lo describe. Y se ve fácilmente que si la aceleración es muy grande es porque el radio es muy pequeño. Incluso podés ver que moviéndote a lo largo de una recta la aceleración centrípeta vale cero. Luego el radio de esa circunferencia imaginaria tiene que ser infinito. Esa circunferencia que describe cómo está girando un cuerpo cualquiera se llama circunferencia osculatriz. Osculatriz viene de ósculo, que significa beso. O sea que la tangente, la recta que toca, y el círculo oscuratriz, la circunferencia que besa, son herramientas de gran utilidad. La primera nos aclara la dirección del movimiento, y la segunda su curvatura. Parece ser que tocar y besar son tan imprescindibles para la física como para la vida. Y si vos no te enamoras de la física es porque no tenés sangre caliente. Y sin más que agregar para este breve ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.